Para el Magisterio en Guerrero este fin de semana se llevó a cabo la evaluación del desempeño del nivel de educación básica y educación media superior como parte fundamental de la reforma educativa. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero aplicaron la prueba a 456 directores, docentes de educación básica, supervisores y maestros del nivel medio superior. José Luis González de la Vega Otero, titular de la Secretaría de Educación en el Estado, destacó que se logró una participación del 81 por ciento. Estadística reflejada dijo en los 456 maestros que acudieron a la evaluación del desempeño en las instalaciones de un centro de espectáculos ubicado en la zona diamante del puerto de Acapulco. Hoy estamos aquí evaluando a 456 docentes de supervisores, maestros de básica, principalmente de primaria, directivos y de media superior. Llegó un número me parece que importante de 456 de alrededor de 520 convocados, es decir, esto nos da alrededor del 81 por ciento de asistencia a una evaluación. De acuerdo a las cifras registradas por el Servicio Profesional Docente, Guerrero se ubica como uno de los mejores estados en cuanto a participación de profesores en las evaluaciones magisteriales a nivel nacional. Durante el 2016 se han realizado en diferentes periodos las evaluaciones pertinentes en las cuales a nivel nacional, Guerrero ha demostrado ser uno de los estados más participativos y preparados. A pesar de la postura por parte de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero contra la Reforma Educativa, a la evaluación del desempeño acudieron setejistas convencidos de que los resultados positivos de dicha evaluación son la única forma de conseguir ascensos e incrementos salariales. Que en sí misma la desempeño es una de las evaluaciones que más han venido los maestros oponiéndose, sobre todo a la disidencia, pero hoy se está demostrando aquí en Guerrero de que el magisterio en su conjunto, la mayoría, sí quiere evaluarse, sí busca por supuesto que por mérito tengan ellos los ascensos o tengan inclusive los incrementos en sus salarios. Entonces a nosotros da mucho gusto porque quiere decir que Guerrero sigue avanzando en la instrumentación de la reforma, sigue avanzando en esa mejor educativa y por supuesto aquí el principal reconocimiento es a este magisterio extraordinario que está buscando justamente la mejor en las aulas. La evaluación del desempeño se desarrolló en completa calma sin ningún incidente. El día domingo hubo continuidad, arribaron un promedio de 170 maestros convocados a realizar el examen de inglés y profesores del nivel de educación media superior. Con esto se permitirá cubrir las vacantes necesarias para brindar una educación de calidad a los millones de niños y jóvenes guerrerenses, además de poder dar continuidad a las actualizaciones y procesos que den como resultado contar con maestros capacitados y preparados que podrán ofrecer más y mejores herramientas de educación a los estudiantes. De acuerdo al calendario de evaluaciones, este fin de semana fue el penúltimo en el que se llevarán a cabo antes del cierre del año. Pero lo importante, insisto, es que hoy se demuestra pues de que Guerrero está instrumentando correctamente la reforma educativa y que es en beneficio de las aulas. Para el día 10 de diciembre la Secretaría de Educación en Guerrero informó que se llevará a cabo la evaluación de permanencia donde se espera la asistencia de casi mil maestros. Noticieros Televisa, Olivia Redondo. Gracias por ver el video.